¿Y cómo va a ejercer la CONAMAC el control social? Bueno, hermanos, nosotros tenemos siempre propuestas muy concretas. El control social queremos ejercerlo de acuerdo a nuestros costumbres y procedimientos propios. Porque hemos visto que el sistema republicano, a nivel de control social, como ha existido el Comité de Vigilancia, siempre ha sido prevendalista. Y queremos ejercerlo conjuntamente con nuestras autoridades del control social por los procedimientos propios, hermano. ¿Cómo le parece que el gobierno está invirtiendo los recursos hacia las organizaciones? No hay inversión de recursos. Sigue trabajando como un gobierno capitalista neoliberal. No hay ningún verdadero proceso de cambio. Seguimos teniendo el 80% de los ingresos que provienen de los hidrocarburos, el gas y la minería. Hisiéramos que se invierta en proyectos productivos, sostenibles y que sean ecológicos. Pero, sin embargo, ha planteado su seguridad alimentaria, el seguro agrícola, ha apuntado a lo que es el monocultivo y hace daño a lo que es la naturaleza, hace daño al medio ambiente y la madre tierra. Entonces, hay que redireccionar, orientar en un camino que sea sostenible y llegar hacia el buen vivir que es el sumacamaño. ¿En este sentido hay algún nivel de coordinación entre las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad? Bueno, hay varias instancias. Entre las cabezas se reúnen. Los secretarios de Cursos Naturales nos estamos reuniendo. Nos estamos reuniendo a nivel de... Este es otro nivel de espacio que también tenemos a nivel del Pacto de Unidad de Puebla. Pero no hay tanta coincidencia y si hay coincidencia, las cabezas de más o menos dos organizaciones o tres ya son parte de la Asamblea Legislativa Público Nacional. Una vez estado en el gobierno ya existe descoordinación. Ya no podemos, digamos, tomar ya decisiones porque las cabezas... O sea, dos organizaciones ya están descabezadas. No podemos tomar decisiones y eso un poco está afectando, ¿no? Seguramente, en el transcurso del tiempo vamos a volver a desarticular, redireccionar lo que es el Pacto de Unidad. Porque el Pacto de Unidad no era sobarle el lomo al Evo, no era trabajar con el MAS. El Pacto de Unidad era acompañar a este proceso de cambio, pero estar al frente, no en el caso del Evo Morales. ¿Qué esperaría conseguir el CONAMAC en esta reunión que se está llevando a cabo en el PNUD para el Pacto de Unidad, justamente? Bueno, entrar de acuerdo en muchos temas. Nosotros hemos visto temas en lo que es la implementación legislativa, porque se van a aprobar muchas leyes, tener coincidencias. Tocar temas de modelos de desarrollo. También tocar el tema de piedras, tierras y territorio. Es un tema profundo, no es solamente una ley. Esas coincidencias quisieramos tener. No, pero ellos seguramente tienen que presentar a sus ejecutivos, etc. No, pero a ver, avanzaremos hasta donde se puede, pero queremos tener coincidencias.